Una divertida explosión de color, deporte y mucha diversión fue lo que se vivió en la primera edición de la carrera Color Vive 2014. Con la asistencia de más de mil corredores inició el evento deportivo traído a Morelia por Citelis, partió del estacionamiento de Espacio Las Américas y recorrió varios puntos por 5 kilómetros para regresar al punto de partida. El evento deportivo que se ha realizado alrededor del mundo tuvo la sede de México en la capital michoacana, logrando reunir a cientos de familias que desde antes de las 8 horas comenzaron a llegar para calentar. Color Vive no es una carrera de competencia, es una carrera de diversión, de integración con los amigos, de divertirse, de bailar, de portarla bien. Los organizadores explicaron que las categorías fueron libres y se dejó abierta la posibilidad de que los corredores fueran acompañados de sus mascotas, a las que tampoco afecta el polvo de color que se utilizó. Es color pintura en polvo, hecha a base de harina de maíz, 100% biodegradable y no tóxica, para nada. De hecho, bueno, ahorita al finalizar el trayecto ya se está realizando la limpieza de todas las áreas con pipas y pues bueno, y es 100% biodegradable y no tóxica. Por su parte, los corredores se dijeron felices y satisfechos con esta primera edición. La carrera estuvo muy divertida, me gustó mucho lo que es el ambiente, no hubo mucho lo que es competición, sino simplemente la intención era lo que era divertirse. Ah, pues está muy padre, es muy divertido. La verdad es que llegas a cada kilómetro y te van empapando de color, está muy divertida. El evento fue aprovechado para motivar a los pequeños a que se inicien en el deporte, como hizo Germán Muñoz, quien llevó a su hija Sharon de 8 años. Pues súper padre porque venimos, bueno, yo vine con mi hija, entonces fue una convivencia muy padre y estuvo súper bien. La verdad se hizo un concepto muy padre porque no solo ibas corriendo, cada que llegabas a un kilómetro te echaban pintura. Cabe señalar que en el recorrido de 5 kilómetros que partió en la avenida Enrique Ramírez Miguel y concluyó en el estacionamiento del espacio comercial, los inscritos tuvieron la oportunidad de asistir a un área de masaje donde los consintieron por su esfuerzo físico. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.